La Gobernación de Tarija, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, Fiscalía Departamental, la Dirección de Educación, la Alcaldía, entre otras instituciones, realizaron la tercera sesión del Consejo Departamental para garantizar una vida libre sin violencia hacia las mujeres, donde definieron líneas de acción de prevención en cuanto a la violencia a niños y mujeres. Con gran preocupación, hemos visto que estamos concluyendo el año con seis casos de feminicidio, y a partir de eso hemos tomado la determinación de tener intervención en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito educativo, que ha sido un tema esencial, porque ha habido casos de violencia también, se ha socializado el protocolo que tiene el Servicio Departamental de Educación, y también como gobierno departamental hemos presentado un proyecto de gran envergadura, como es el proyecto de Ciudad Mujer, que lo que pretende es crear una institucionalidad que genere no solamente políticas de prevención, sino atención, y sobre todo autonomía financiera, es un proyecto muy ambicioso. Este proyecto Ciudad Mujer será un lugar físico, donde se busca generar políticas de prevención y atención para poder fortalecer la lucha contra la violencia. Mientras la gobernación con el gobierno nacional coordinan para la ejecución de este proyecto, realizarán acciones en las unidades educativas. Realmente, ingresar ya a las unidades educativas son temas elementales, principalmente por parte de la familia, lamentablemente el proceso del COVID ha dejado muchas secuelas, principalmente en casos de violencia que generan, que principalmente están dentro de las familias, y lamentablemente estos casos de violencia que se naturalizan por parte de los niños, de los adolescentes, pues lamentablemente se replican en las unidades educativas. Y asimismo, es importante, por eso, si bien la unidad educativa es un espacio de conocimiento, es importante un trabajo integral desde las familias. ¿Qué hay problemas drogas? No, por supuesto, lamentablemente hay muchos temas que son concadenados, que lamentablemente terminan en casos ya realmente más fuertes, como el suicidio, depresión, ansiedad, problemas alimenticios. ¡El mañanero!